Tengo conmigo en el set al miembro del Comité Político del PLD, Ministro de Educación, un mocano que conocemos desde cada uno de los rincones y en la actividad política de la provincia de España y el país y que gracias a Dios ha estado trabajando en beneficio de la educación dominicana y que para nosotros nos llena de mucha satisfacción tenerlo en moca por fuera y por dentro. Mi amigo, Carlos Amarante Baré. Rafael, ¿cómo estás? Un placer. A los amigos televidentes, muy bien. Encantado de estar aquí. Hacía un tiempecito. Hacía bastante. Habíamos insistido bastante. Las ocupaciones, sabes, que con estas funciones que tengo, con este trabajo que tengo de Ministro de Educación, pues prácticamente estoy toda la semana en la capital. Siempre vengo a los fines de semana, entonces se complica un poco mi participación en los programas locales, no lo voy a negar. Pero esto creo que sirviendo a una buena causa. ¿Qué tan importante? Vamos a empezar por ahí porque a la gente le gustaría saber qué tan importante es para moca, la provincia, tener un ministro de esta tierra en tan importante posición del gobierno. O sea, nosotros nos beneficiamos con esto. Permíteme mi celular. Ya que me haces la pregunta, aquí tengo algunas informaciones. Siempre la gente espera. Mira, bueno, el ministro no es de moca, no es para moca. ¿Por eso? No es para el paillado, es para el país. Y lo cierto es que para mí ha sido una experiencia muy estimulante, muy gratis. El poder trabajar en un área tan sensible, tan importante, tan vital para lograr que este país pueda dar un salto definitivo hacia el desarrollo. La virtud de estas transformaciones que se están implementando en el sistema educativo en la República Dominicana es que el presidente de la República, Danilo Medina, ha asimilado, él se ha convencido de que las transformaciones sociales, el gran salto hacia el desarrollo que este país tiene pendiente de dar, pasa necesariamente por un buen sistema de educación, por una educación de calidad. Y en eso hemos estado trabajando. Y para mí entonces, aportar mi granito de arena desde el ministerio, coordinando todas estas políticas que tienen que ver con la jornada escolar extendida, con este amplio programa de construcciones de aulas, de reforma, de revisión y actualización del currículo que estamos haciendo, de llevar la tecnología a las escuelas, a nuestros docentes. En fin, toda esta es una experiencia que apunta hacia un mejor país en el futuro. Y yo estar en el centro que gravita en esos cambios, bueno pues, no te voy a negar que soy un privilegiado que el presidente Danilo Medina me haya colocado para impulsar esta revolución educativa que está sentando las bases de un mejor país. Mira, en el año, en la década del 50, comienzo de los 60, nosotros éramos tan pobres como Corea del Sur. Éramos tan pobres como Taiwán, como Singapur. Y éramos tan pobres como una parte, la parte del sudeste de la China. Hoy, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, el sudeste de la China, son cuatro lugares de los más ricos del mundo. ¿Qué pasó que ellos, siendo tan y más pobres que nosotros, hace 55, 60 años, hoy son de las naciones más ricas de la tierra? Se educaron. La clave fue que apostaron a la educación. Pero a una educación de calidad, a una educación vinculada al sector productivo nacional, que hizo que esas naciones pudieran tener un gran desarrollo de su sistema económico que llevó, en aquel tiempo, a lo que se conoció como el régimen de sustitución de importaciones. Y la industria nacional floreció. Y la industria nacional trabajó de mano con las universidades, con los politécnicos. Y todo eso trajo como consecuencia un boom productivo, una expansión de las exportaciones, ganancias de miles y miles y miles de millones de dólares que hoy hacen de esas naciones, naciones del primer mundo. ¿Qué pasó con la República Dominicana? La República Dominicana, cuando intentaba iniciar un camino democrático de progreso, de desarrollo, lo que sucedió fue que en el año 63 le dieron un golpe de Estado a quien encabezaba la posibilidad del desarrollo en esa época, al profesor Juan Bosco. Y ese golpe de Estado ha marcado de una manera terrible a la República Dominicana. Porque nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás. Nos quedamos en los últimos lugares, prácticamente en todo en América Latina. Hoy, conscientes de eso, pues tenemos el reto de transformar nuestro sistema educativo para sobre esa base construir ese nuevo país que todos queremos. Porque todos queremos una nación donde no haya pobreza, donde se reduzcan las desigualdades, donde tengamos acceso a la educación, a la salud, a la recreación. Pero todo eso cuesta. Y para producir esas riquezas tenemos que tener el recurso humano preparado. Y lamentablemente durante décadas no nos ocupamos de ese recurso humano. O sea, que se perdió mucho tiempo. Eso es lo que está haciendo la revolución educativa que encabeza nuestro presidente y del cual yo soy un humilde servidor. Mira, con respecto a la provincia... Exactamente. ¿Por qué es que la gente de la provincia, su compueblano, entiende que como ministro de Educación que maneja muchos recursos puede estar en la capacidad de resolver muchas cosas? Bueno, mira, pero vamos a estar claros. Ya. Aquí se están construyendo muchas escuelas, muchas aulas. Estamos trabajando realmente dentro de este proceso educativo. Y tenemos la satisfacción de que ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos construyendo aquí... Te voy a dar el dato exacto. Acá en la provincia. Porque yo sabía que tú me ibas a preguntar eso. El dato exacto. Nosotros estamos construyendo ahora mismo aquí 48 centros escolares. Provincia de España. Así es. 48 centros escolares. De los cuales hemos inaugurado 21. Nosotros estamos haciendo una inversión aquí en esas escuelas de 2.240 millones de pesos. Pero te voy a decir algo que es la obra con la cual yo... Estamos haciendo varias estancias infantiles de las cuales ya inauguramos dos. Una en el barrio de las flores y la otra en el barrio de los locos. Y hay otra que se están construyendo. Pero mi gran satisfacción, todo esto me satisface, pero mi gran satisfacción va a ser la construcción del Politécnico. 48 aulas donde vamos a preparar a nuestros estudiantes de una manera que cuando salgan del bachillerato tengan una opción que puedan accesar al mercado laboral. Porque van a aprender un oficio, van a aprender una profesión técnica que va a estar vinculada a las necesidades productivas de la provincia espallada y de la región del Cibao. Porque todo esto se ha hecho en combinación con el sector productivo local. ¿Para cuándo tendrá la población el Politécnico? Mira, yo estoy trabajando esto. El Politécnico en la parte de las aulas va a estar listo en agosto. Los talleres estarán entrando paulatinamente porque se comenzaron a construir último. pero yo estoy trabajando esto con las personas que más saben manejar Politécnicos en el país porque hay que buscar la experiencia. El Instituto Politécnico Loyola. El padre Chepe que lo dirige que es de ahí de Cutupú está en una comisión que yo he designado en el Ministerio de Educación y él está asesorando esa comisión para montar la operatividad del Politécnico de Moca. Y estamos trabajando en eso porque queremos que sea un Politécnico de primera. Ya estamos iniciando en los próximos en las próximas semanas el sorteo de los 9 talleres que van a ver. 9 talleres. Porque van a ver algunos de esos talleres bueno mecánica claro diésel mecatrónica producción pecuaria producción agrícola técnico en producción agrícola en fin son varias metalmecánica es decir nosotros vamos a preparar una obra calificada para el sector productivo de la provincia de España y del Cibao pero también naturalmente jóvenes formados en valores porque no es solamente que aprendan un oficio es que también sean ciudadanos correctos como lo que necesita la República Dominicana por lo tanto tenemos esa satisfacción de que por primera vez bueno aquí hubo una experiencia muy grata que fue la escuela agrícola funcionaba aquí en el Tarton Bosco pero aquello lamentablemente se fue a la vega ahora vamos a tener este Politécnico que no se va a ir a ningún sitio porque va a permanecer aquí para el disfrute de nuestros jóvenes y es una gran inversión son más entre las aulas y los talleres son más de 600 millones de personas independientemente varé de toda la inversión en educación que ha hecho en la provincia el presidente Danilo Medina en su gestión la inversión en el sector agropecuario en las vías y otras demandas que ha hecho históricamente la provincia de España cuando se van a completar porque pero nunca el gobierno ha dejado de trabajar lo que sucede es ahí están las demandas lo que sucede es que mira este es un país pobre este no es un país rico entonces el gobernante tiene que actuar como un buen padre de familia tiene que atender a todos sus hijos y todos los hijos son las 31 provincias y el distrito nacional entonces hay que repartir ir haciendo las cosas poco a poco aquí nosotros tenemos obras que exhibir en estos casi 4 años de gobierno de Danilo Medina ahí hay una inversión bastante importante en lo que es esta autopista esta pista como nosotros le decimos Ramón Cáceres pero nosotros trabajamos en este puente que se había derrumbado aquí en en Monte de las Aguas y todo eso se asfaltó también se trabajó por ahí en varios la carretera de la Dura la otra carretera comunicaba la Chiva con el Higüerito pero también se ha trabajado por aquí en la frontera con Guanábano ahora mismo se ha iniciado una carretera que es una deuda histórica de los gobiernos del PLD y se ha iniciado la carretera de Bonagua se está ah la de Bonagua si ya esa carretera eso va viento en poco se inició ya o se va a iniciar no se inició se inició se está construyendo la carretera de los Amaseyes se está trabajando en todo lo que son los caminos en Gaspar Hernández y en y en y en y en Hamao es decir se está se ha trabajado en todo lo que tiene que ver con con Villatrina la carretera Moca Villatrina el gobierno está haciendo inversiones importantes en esta provincia le está dando apoyo a los productores al sector agropecuario y también a la pequeña y mediana empresa a través de bancas solidarias es decir es un gobierno que aporta naturalmente no lo podemos resolver todo de un tirón pero es evidente de que este país y esta provincia y este municipio de Moca han avanzado en estos años de gobierno del PLD y del presidente Daniel ya hemos hablado de educación y de lo que de las cosas que ha hecho el gobierno aquí aunque faltan muchas hay muchos caminos vecinales que todavía no se le ha puesto la mano y hay otros sectores que están ahí esperando y que históricamente han estado demandando y lo iremos haciendo bueno en el plano político tengo entendido y según lo que hemos visto en las redes sociales y hemos visto también en los medios de comunicación que el presidente Danilo Medina vendrá el próximo jueves 5 a Moca así es ¿a qué viene el presidente? vengo de una asamblea ¿viene como presidente? ¿viene como candidato? campaña ¿campaña? ¿estamos en campaña? ¿cuántos días faltan? ¿tú no llevas el conteo? faltan 15 faltan pocos ya 16 16 faltan 16 o 17 días por ahí 17 dicen que 17 porque la verdad es que yo como como formo parte de esto como que no llevo bien la cuenta pero el presidente va a iniciar un recorrido a las 4 de la tarde nosotros estamos convocando a todo el municipio de Moca y a toda la provincia para las 3 de la tarde para recibir al presidente de la república nuestro candidato presidencial que vendrá a ser como una especie de cierre de campaña presidencial aquí en esta provincia este jueves día 4 ahora mismo vengo de una asamblea multitudinaria con todos nuestros dirigentes donde estábamos pues montando esta actividad que va a ser tan esplendorosa tan extraordinaria quizá más que la vez anterior cuando él estuvo aquí donde el pueblo de Moca se desbordó a darle su apoyo al presidente Danilo Medina todo el pueblo está convocado a participar ya saldrán como se hace siempre ya tienen definido el punto de encuentro las guaguas anunciadoras va a llegar va a llegar va a llegar por la zona porque desde Salcedo entonces va a entrar por la zona de Las Lagunas Juan López pasará por el cruce de Chero Guauci Las Flores y se internará en todos los barrios de la provincia española estamos en un buen momento estamos en una campaña ha sido corta pero intensa tenemos la satisfacción de que nuestros candidatos comenzando por el presidente nuestros nuestro senador nuestro alcalde nuestros directores todos en la provincia están punteros en las encuestas nosotros nos encaminamos a una victoria total claro no nos total total vamos a ganar todo y cuál es el porciento porque total vamos a ganar todo no estamos perdiendo nada estamos ganando porque no pueden ganar todos los candidatos estamos ganando estamos ganando los cinco municipios estamos ganando los diez distritos municipales estamos ganando la presidencia estamos ganando la senaduría pero de una forma tal que va oye esto le tengo a decir escríbelo por ahí cuatro de cinco cuatro de cinco diputados así es y en el nivel municipal nuestros la intención de voto de 64% en el nivel congresional es de 69 al igual que la presidencial entonces de lo que se trata es de que los peledeístas hagan su trabajo de llevar a la gente a votar porque el pueblo ha manifestado de forma libre y democrática su apoyo a un hombre que está implementando políticas públicas para cambiar la vida de la gente desde la escuela desde el campo desde el sector productivo desde la media pequeña empresa es decir un gobierno como bien lo dice el lema de campaña del presidente es un presidente cercano a la gente sensible y que su única preocupación como él siempre ha dicho es que cuando él no esté la gente cuando lo vea diga Danilo me cambiaste la vida para bien hay una inquietud que nos inscriben por WhatsApp que después de los juegos escolares nacionales de España 16 que va a pasar con las instalaciones que se han terminado yo quiero felicitar al pueblo de Moca por su solidaridad su apoyo a este evento que realizó el ministerio de educación fue un espectáculo de inauguración muy hermoso las las competencias según todos los técnicos tanto del comité olímpico como del INEFI en términos de calidad técnica fueron superiores a los de las romanas y eso es lo que queremos que los del 18 sean superiores a los del 16 y los del 20 superior a los del 18 para que suba el nivel técnico para que el potencial de nuestros niños y niñas se exprese y de ahí pues tengamos muchachos y muchachas que practican el deporte crecen de manera sana física y mentalmente pero también de ahí saldrán los futuros medallistas olímpicos porque es de la escuela de donde tienen que surgir entonces hicimos un gran aporte llegamos a acuerdo con los clubes hicimos un acto aquí en el en el Don Bosco porque se usaron las instalaciones de la cancha las instalaciones del José Horacio las instalaciones del San Sebastián las instalaciones del Draganita y del club de softball y todas fueron remodeladas prácticamente hechas nuevas estos clubes de basquetbol y de que van a permitir que florezca el deporte en la provincia y sobre todo en este municipio porque ahora no hay que estar atento a si el sol pica si el sol si el sol nos deja practicar si si llueve si no llueve en fin las inclemencias del tiempo ahora pueden planificarse hacer sus ligas desde la desde los niñitos hasta los hasta los mayores para practicar las diferentes disciplinas es un espectáculo yo quedé gratamente sorprendido cuando fui a ver el juego juego de voleibol al al San Sebastián está bellísimo el club igual igual de la cancha igual de el del club José Horacio porque son centros para la comunidad la grada se va a terminar en el poli me están insistiendo acá no mira lo de la grada porque se está reconstruyendo el asunto del play el play de fútbol el play de fútbol nosotros sabíamos de antemano que iba a ser difícil por lo que queríamos hacer queríamos legarle un buen club un buen un buen play de de fútbol a moca siempre se ha practicado el fútbol en el en el en el en el colegio en el colegio Don Bosco y el fútbol profesional veo que lo practican en el bragañita y eso da pena eso da pena porque eso es un terreno que no es eso es para béisbol bueno es un terreno para béisbol y a veces ni para el béisbol estaba bien ahora le hemos hecho alguito pero ahora ahí en el en el polideportivo ahí habrá un un campo y unas gradas porque las gradas las gradas se van a instalar las gradas se están haciendo en talleres porque no son gradas pegablo ah por eso la inquietud de la gente que ve que ahí no hay movimiento y bueno están las las gradas se están haciendo para instalar eso se está haciendo eso no se había dicho aquí entonces no se está haciendo y entonces ahí eso en su momento pues se le entregará a la comunidad y los muchachos pues podrán practicar su fútbol y también la liga profesional en fin yo quise dejar ese legado como resultado de estos juegos yo creo que la juventud de Moca se merece eso y mucho más yo fui joven mis hijos son jóvenes y en ellos es que está el presente y el futuro de esta nación en el país se ha estado hablando de si electrónicamente si se van a contar los votos hay un sector que está pidiendo que sean contados uno a uno uno por uno que lo cuenten como quieran que lo cuenten como quieran porque nosotros no tenemos un problema usted no se opone a que lo cuenten uno a uno como el presidente Medina dijo que lo cuenten como quieran porque imagínate la oposición el candidato que mantiene se está moviendo entre 26 y 29 el candidato que 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 entonces que lo cuenten como quieran lo que sucede es que molesta a un sector de la oposición que nosotros tenemos tantos años pero si nosotros gobernamos muchos años es porque nos hemos ganado el cariño de la mayoría porque la gente con su voto la que decide quien gobierna y quien no gobierna porque cuando tuve por ejemplo un hombre como José Rafael que tiene 70% de aprobación todo el mundo que me está oyendo en su casa sabe que eso no es ficticio que José Rafael es un senador entregado a esta provincia trabaja comunidad por comunidad es un gran representante un gran legislador cuando Danilo sale con 69 en la última encuesta sale en empate el senador y el presidente es porque la gente lo valora y la gente tu sale a las calles y la gente dice yo voy a votar por Danilo porque es que lo ha hecho bien y se merece cuatro años más entonces no se trata de denigrar al árbitro no se trata de campaña sucia no se trata de difamaciones de calumnias y de estar acusando y acusando porque al final eso no ha dado resultado lo que da resultado yo todavía no deba de decir solo a la oposición porque yo no soy consejero de ellos pero lo que nos ha dado resultado a nosotros es haberle propuesto a Danilo un proyecto de nación que la gente lo ha aceptado y lo ha apoyado y lo ha apoyado con su voto y ha votado por los gobiernos desde el año 2004 por los gobiernos del PLD y ahora cuando la oposición pensaba que tal vez ya el PLD estamos cansados del PLD bueno entonces llegó Danilo y Danilo ha transformado la manera de hacer política en la República Dominicana y entonces el pueblo agradecido una vez más está depositando la confianza en este gran hombre por lo tanto mira si lo quieren contar manual si lo quieren contar electrónico si lo quieren contar con palito si lo quieren contar ¿cómo que se llama? con palito no con palito no abaco ¿qué se llama? sí que lo cuenten como quieras que nosotros no tenemos problema ahora nosotros lo que hacemos es que apoyamos a la Junta porque hay que apoyar a la Junta porque resulta que todo lo que se está haciendo fue con el consenso de los partidos políticos de sus delegados lo que sucede es que ahora como los números no van entonces la gente quiere tal vez al final echarle un poquito ¿verdad? de afear de cuestionar la legitimidad de este proceso electoral pero yo creo que no lo van a lograr porque también la gente condena esa forma de actuar en cuanto a lo municipal en cuanto a las sindicaturas no tan solo la sindicatura de Moca y los municipios de la provincia de Payat el PLD tiene más o menos cuantos alcaldes o síndicos actualmente ¿usted conoce el número en el país? no, no tengo ese dato ¿por qué tanto interés en rescatar o que el PLD gane más sindicaturas en esta oportunidad? mira, siempre es bueno la combinación del presidente con el alcalde es una buena combinación sí es una buena combinación cuando ellos pueden ponerse de acuerdo verse con frecuencia aquí hay un problema con la actividad política la oposición dice tantas cosas del presidente entonces cuando el presidente gana la oposición como que no tiene cara ni para acercarse le da vergüenza porque le encanta las cosas que dice entonces terminan donde tienen municipio terminan perjudicando a sus propios municipios los alcaldes están para servirle a su pueblo no deben de tener ese alto componente de politización que sí lo tiene el Congreso entonces yo siento que cuando hay una química que funciona cuando hay una relaciones Diloné y Danilo son amigos porque Diloné vino del PRD siendo un muchacho y cuando Danilo entró al PRD ellos se conocen desde hace más ellos tienen 40 años que se conocen Diloné y Danilo sí entonces eso funciona y si hay buenas relaciones eso funciona para el municipio eso funciona porque los proyectos municipales que hay que impulsar para engrandecer a nuestra querida Moca van a tener un eco positivo también con el señor presidente de la república esa combinación de obras públicas el ministerio medio ambiente todos estos ministerios trabajando y colaborando estrechamente con la parte municipal bueno pues un éxito y más Diloné que no le saque el guante al presidente es un gran trabajador Diloné es un gran trabajador yo sé que será un gran alcalde la exhortación que usted hace a los peledeístas que están viendo el programa no tan solo acá en la provincia sino porque estamos en el mundo somos una aldea la gente nos está viendo y nos está enviando preguntas algunos comentarios en el chat que vamos a responder más adelante ¿cuál es su mensaje final para la audiencia de Moca por fuera y por la derecha? bueno a Moca que siga teniendo fe que siga teniendo confianza en el partido de la liberación dominicana en sus fuerzas aliadas que tengan confianza en el presidente de la república este país está avanzando este país va por un sendero que no debe desviarse y aquí no estamos para inventos ni para que nadie venga a adivinar aquí hay políticas públicas que están cambiando la vida de la gente y eso hay que apoyar y el pueblo lo está apoyando y a los peledeístas que sepan que las elecciones no se ganan con encuestas las encuestas nos dicen como el pueblo nos recibe pero que hay que trabajar hay que trabajar para llevar la gente a votar y por último mi exhortación a que todos nos demos un abrazo el jueves en la tardecita recibiendo a nuestro presidente Danilo Medina aquí en Moca muchas gracias por estar con nosotros Carlos Amarante regresamos en breve con más contenido si pasó usted lo vio en Moca por fuera y por dentro ya volvemos